...de presentar una nueva iniciativa que redunda y acentúa aún más la puesta de derecho por la sostenibilidad y también por la accesibilidad. Sabéis que en el año 2009 fuimos pioneros a nivel de todo Vizcaya con lo que fue la puesta en marcha del servicio automatizado de préstamo de bicicletas, con EMABUS, por tanto también subrayendo ese perfil social de trabajo con una entidad que trabaja con colectivos con problemas de situación laboral, etc. Y hoy presentamos un nuevo salto cualitativo en esta apuesta con la sostenibilidad, con la accesibilidad que se plasma también en lo que se apuesta con la bicicleta como sistema de transporte público, ecológico y no contaminante. Y es que hoy presentamos el nuevo servicio que ponemos a disposición de los vecinos y vecinas y socios del Echovici, como es estas 10 bicicletas eléctricas. Se trata, por tanto, de un salto cualitativo importante que tiene como objetivo poner más fácil lo que es el transporte, lo que es la comunicación a través de la bicicleta, y que tiene por destinatario a los socios del Echovici. Sabéis que este es un servicio que se presta, que pone a disposición de quien quiera hacerse poner 150 bicicletas en dos estaciones en todo el Echovici por 10 euros al año. Yo creo que es un precio bastante accesible para todo el mundo. Y este servicio concreto, este salto cualitativo que se pone la bici eléctrica, se va a poner a disposición de aquellos socios del Echovici que tengan o bien en más de 55 años, o bien que padezcan algún tipo de problema físico, de movilidad, etcétera, que, digamos, que justifique su utilización. Porque lo que queremos, repito, es universalizar el uso de la bicicleta y ponerlo a disposición también de personas ya con una cierta edad que vean un poco moverse en bicicleta como algo más problemático, se lo ponemos más fácil. Y también, como he dicho, a personas con problemas de movilidad o con problemas físicos, problemas carneos o lo que fuere, que también, por tanto, tienen un sistema fácil, un sistema sin esfuerzo físico prácticamente, para moverse por nuestra ciudad por Becho en bicicleta. Es, en definitiva, como he dicho antes, un paso más cualitativo importante, una apuesta más por la bicicleta, un sistema de transporte ecológico sostenible que venimos desarrollando en Becho desde hace tiempo. Y, por tanto, yo creo que es una buena noticia para todos los que queremos un Becho más sostenible, un Becho más accesible. Pero también estamos hablando de accesibilidad en este caso. Estas 10 bicicletas se van a poner a disposición, como he dicho antes, de los usuarios en esta estación que está en la plaza del Puente de Iscaya, que es la más utilizada según la estadística. También en la de Fadura. La pondremos también en Vilesábal, frente al ambulatorio, en la estación de Vilesábal, frente al ambulatorio, y en la estación de bicicletas de puesto automatizado en el Polieportivo de Andramari, también para el barrio de Andramari. Y, por tanto, de alguna manera repartimos la oferta por todos los municipios, teniendo en cuenta también cuáles son las estaciones más utilizadas. Esta, en este caso. Por tanto, yo creo que es una buena noticia y un paso a más en esta apuesta que me he recibido anteriormente. Sabéis que para apuntarse a lo que es el sistema de Becho Bici, se puede hacer a través de la página web del Ayuntamiento, como he dicho antes, 10 euros para utilizar a lo largo de todo el año esas 150 bicicletas que se unen estas vías eléctricas, y que también se puede hacer en la tienda que tiene Maús en Pobelaurre, donde se hace además al instante, al momento. Tenemos ya más de 3.500 socios. Desde el año 2009 la progresión es importante. Cada vez se va incorporando más gente a este sistema. Y lo que queremos es hacerlo más fácil, hacerlo más práctico, y sobre todo hacer de la bicicleta no solo un medio de transporte vinculado al ocio, con los videogorres que tenemos importantes de la zona costera, etc., sino también, con ese salto importante que hemos dado en la estación de videogorres en zonas urbanas, hacer de la bicicleta un sistema de transporte práctico también en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana y, por tanto, en las zonas residenciales urbanas céntricas de nuestra ciudad, de nuestros barrios. Ese es el objetivo del día. ¿Me podría recordar la implicación de Maús en el proyecto de Becho Bici? Maús gestiona todo el sistema de Becho Bici. Es un acuerdo entre el Ayuntamiento de Becho y Maús que tiene ese perfil que apuesta por la sostenibilidad, por la accesibilidad, pero también ese perfil social. Maús, como sabéis, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con un objetivo claro, potenciar y facilitar la diserción laboral de personas con problemas de diserción laboral. Y, por tanto, para nosotros, para Becho, es un ejemplo más de la apuesta que tenemos de trabajo con el denominado tercer sector. Con Maús tenemos una colaboración importante que se expresa también, por ejemplo, en el Centro de Movilidad Sostenible, que van a abrir ya en fechas que comunicaremos, pero que están recientes. Pero también, por ejemplo, con Anteibator, tenemos el Centro de Digitalización en Andramari, que también está a punto de proceder a su apertura. O con la Fundación Peñascal tenemos en favor al Centro de Hostelería. Es decir, el trabajo con el denominado tercer sector, en persa sin ánimo de lucro, con objetivos sociales, diserción laboral a personas con problemas de diserción laboral o que trabajan con colectivos como, por ejemplo, personas con discapacidades, es una de las señas de utilidad del municipio de derecho. Y ahí están los ejemplos que he citado y seguiremos en esta línea. Este es un ejemplo más grande.